¿Qué es el fin justifica los medios? ¿Qué es el fin justifica los medios? Es que si algo no funciona, te lleves al grupo y digas, chico, corresponsabilidad, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a partir de que somos buenos, no vamos a partir de que como no hemos llegado a 3.000 de facturación, todo el mundo a la calle. Vamos a partir de que somos buenos y cómo puedes seguir esto. Lógicamente, si tienes cuatro objetivos y no cumples ninguno, algo hay que plantearse. Pero si solo miras lo otro, entonces efectivamente van conseguidos, yo solo digo que pongas un poco por delante el objetivo. ¿Vale? Y trabajar de la excelencia. Y así es como llegas a eso. Y así es como llegas a la motivación y así es como llegas a la corresponsabilidad. Por lo menos así creemos nosotros cómo se llega. Y llegamos a frases como estas. ¿Dónde estamos y cuál es nuestra situación ideal? Habéis hablado de mí muchas veces, es que conocer el objetivo era una de ellas, ¿no? No sabemos ni dónde queremos ir. Cada paso nuevo es un aprendizaje dentro del grupo. Y luego la forma de trabajar, cuando tú estás alineado con la forma de trabajar, y eso se nota. Tú llegas a empresas en las que, no quiero poner nombres, pero tú llegas a empresas en las que dices, madre mía, y esta gente representa a la empresa que sea. Y no hay, entre la imagen corporativa que te da la empresa y los empleados, no hay ni un punto en común. Y hay otras empresas en las que dices, sí. O sea, tú vas a Ikea y el personal que te atiende en Ikea es Ikea. Porque Ikea se desvive por trabajar esto. Y vas a otros sitios en los que, sí, bueno, sí, compañero, jefe, sí, bueno, ¿cuántos restaurantes hay así? ¿Vale? Entonces, por ir cerrando, quiero llevar lo que hemos hecho hoy a lo que llevamos a las empresas. Nosotros trabajamos tres campos. Uno es el lenguaje, otro es el campo emocional, lo que hemos hecho un poquito de estar pendiente, de estar escuchando, de estar con la otra persona, de los tonos de voz, esa es la otra pregunta. Y luego es la psicografía, el hecho de trabajar de esta manera y el hecho de trabajar con la otra herramienta. Todo eso, nosotros con esos tres sistemas son los que trabajamos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, de hecho, como coach, es lo que aprendes a trabajar desde CuraVox. Y para irme a hablar del tema de herramientas, hay muchas herramientas que miden este tipo de cosas y que miden lo que estamos haciendo aquí. Y son sencillitas. Yo quiero presentaros tres, ¿de acuerdo? Una me la vais a decir vosotros. Vamos a hacer un pulsómetro. De manera que, esto significa, no estoy nada de acuerdo con lo que yo digo, con lo que voy a decir yo. Esto, bueno, más o menos, y esto totalmente de acuerdo. En mi empresa, futura empresa para los emprendedores, todas las conversaciones son productivas. En mi empresa, la gente está motivada a tener reuniones. En mi empresa, tenemos las conversaciones que necesitamos. Ni sobran ni faltan. En mi empresa, los roles, las competencias y los objetivos están claros y no hace falta comunicarlos más. Y no hace falta comunicarlos más. Bueno, pues fijaros que es sencillito para saber dónde podéis mejorar la empresa. En cuanto a conversaciones. Simple y llanamente conversaciones. Una palabra que ha salido aquí de varias maneras. Reuniones, comunicación, comunicarse, conocerse. Una segunda herramienta, y si queréis os la paso, que viene de Rosinski, que es alguien que trabaja el tema, bueno, yo estoy especializado en temas multiculturales y trabaja marcos multiculturales. Es conocerse, que lo habéis dicho también. Fijaos qué plantillita más sencilla. Hacéis una plantillita, y como os digo, si queréis, luego me dejáis el email y yo os la paso, en el que ponéis los nombres de las personas con las que trabajáis en vuestro equipo. Y luego podéis decir, a ver, inyección estratégica, mi tarea diaria, y se trata de conocerse. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, pues cómo me relaciono con Esther, pues si para nada sé cuál es su tarea diaria, pongo un menos dos. Si lo sé perfectamente, pongo un dos. Si no, pues un menos uno, un uno, un cero. ¿Vale? Igual, visión del departamento. ¿Yo conozco la visión del departamento de Esther? Sí, lo tengo clarísimo, pues un más dos. O sea, pues no tengo ni idea, nunca me he preguntado con eso, con una persona. Vale, pues un menos dos, menos uno, cero. Cercanía de la relación. ¿Conozco a esa persona que le es socialmente? ¿La conozco personalmente? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Y qué les motiva en la vida? Claro, lo hago yo con respecto a mi equipo. Y de ahí, decido en qué área quiero trabajar y declaro una acción. Pues mira, no tengo ni idea de los hobbies, pero es que me voy a acercar un día y le voy a preguntar qué hobbies tiene. Pues sí sé que va al colegio con mi hijo y compartimos ese mismo colegio, pues un día me voy a acercar y vamos a recoger niños juntos y charlamos. Pues simplemente no hago nada, no quiero. ¿Vale? Esto no es más que conocerse. Es una herramienta solamente de conocerse. ¿Hay realmente beneficios en hacer esto y en hacer esto o sea un montón? ¿Qué crees? No sé. ¿Por muchas de estas cosas? ¿De qué va a depender la respuesta a eso? ¿De qué puede depender la respuesta a eso? A lo que yo pregunto. Yo estoy pensando que muchas de estas metodologías parecen muy bonitas, tienen mucho ruido, pero después se hace un estudio clínico o un equipo clínico de tal y cual y por lo que en realidad no es relevante. ¿Vale? Pues ya está. Si tú en tu equipo no entiendes que eso no es relevante. No lo sé, no sé. Depende de los equipos. Es que depende de los equipos. Si es un equipo solamente multifuncional de ta, 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 y no necesita conocerse porque entra en una interacción, no. Ahora, si entiendes que eso puede llevar a más motivación o a más compañerismo, pues igual sí. Y tú puedes definir de marque áreas. La experiencia a mí me dice que sí. De hecho, os presento la siguiente herramienta. Es una herramienta que trabajamos en CoraOps y es una herramienta que se llama EFO. Que es entenderse, fluir y observarse. Entonces, es un cuestionario anónimo que se rellena en el cual se trabaja una parte que es la forma de cómo se entiende el equipo. Cómo funciona, qué canales de comunicación hay, cómo se establecen, pues eso que tú dices, ¿es necesario o no es necesario que haya más conocimiento? ¿Vale? Cómo se entiende, cómo funciona. Es la inteligencia del equipo que se dice. La segunda parte es la forma de fluir. Es cómo fluyen las cosas en el equipo. ¿Qué ocurre cuando a una persona le cortan o lo echan y cómo impacta eso en el equipo? Que incluye cuando hay algo nuevo, cuando cambia un jefe, cuando no se consigue un objetivo, cuando sí se consigue. ¿Cómo cala eso? ¿Qué impacto tiene en la evolución del equipo? ¿Vale? Lo medimos. Y la tercera es observarse que es cómo se ve el equipo como equipo. Vamos todos a una, vamos en equipo, no lo somos, se quiere crear, pero no se crea bien. Entonces lo que hacemos es cómo se ve como equipo y cómo lo ven desde fuera. Con lo cual te llevan a gráficas en las que puedes trabajar. Si el máximo es nueve, pues fijaos en esta empresa, cómo está en cada área. Área. Y ahora, ¿conviene trabajar? Pues desde ahí si puedes elegir donde quiero trabajar. Pues este equipo se le presenta esto que tú quieres, de medir y de tal, y dices, bueno, pues no, mire, si quiero trabajar la parte de que las cosas que fluyan es que me da igual. Pero sí quiero trabajar que el equipo quiero que se crea que es un equipo. Pues esto es como tal. Y como me gustaría dejaros algo más, si alguien quiere que esto se lo haga a vuestra empresa, os invito a que con ese código os lo hacemos gratis. Siempre y cuando, o sea, esto se ofrece a gente que ya ha pasado por alguna forma por cierto interés por crear un equipo. Porque ya han pasado a algunas empresas de hacerlo y luego no lo han hecho nada. Entonces, si hay cierto interés en crear un equipo y tenéis interés, esto es una encuesta anónima, se rellena muy rapidito, y se entrega todos los resultados agrupados. Nadie sabe que se ha rellenado y os da una imagen de cómo está el equipo a partir de ahí que no elija lo que quiera hacer. ¿Dudas? En tiempo, perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Premios? ¿Aplausos? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? ¿Equipos ideales? Pues vamos a hacer un check-out. Yo soy muy punetero con el tema de la psicografía y creo que es súper importante en las empresas no cuidamos esto. O sea, no estamos pendientes de cómo se orienta la mesa, de qué hay por medio, de dónde están las salas, de cómo se comunica la gente, de cómo se ven, de por dónde salen, de por dónde entran. O sea, no hay esa cultura de psicografía, de cómo el equipo se ve entre ellos. Y yo soy muy insistente con eso. Así que os voy a pedir que os pongáis de pie, por favor. No hay dudas, habéis dicho, que os acerquéis, me acompañéis, a ver si me muevo menos. Hacemos un círculo y vamos a hacer un jueguecito. ¿Vale? Que el juego te gusta, ¿eh? Yo quiero dejar esto aquí. Me gustaría que cada uno lo cogiese y dijese, pues, bueno, qué se ha llevado de esta hora y media. Yo voy a decir que me ha llevado... ¿Y vuelves al... para no dar la espalda a nadie? Perfecto, gracias, Dani. He llevado un par de dinámicas y la idea de hacer algún resumen de esto a mí. Genial. ¿Ser más sabio? ¿Lo dejas ahí, que alguien voluntariamente? El equipo sabio, ya sabemos. Pues, yo quería decir que he visto las cosas que tenía, creía que tenía claras desde otras perspectivas. Solo me ha abierto líneas de pensamiento distintas, no dejar las cosas un poco no tan cerradas como yo que las tenía y amplitud de mirar. Yo diría que me he empapado de toda esta idea, pero sí que estoy un poco de acuerdo con Luis en que también el proceso de selección es muy importante porque todo esto también depende muchísimo de las personas que forman el equipo. Yo he visto una lista de tareas para ayudar a nuestra casa a mi equipo y muchas de ellas vienen en cuenta de la organización de competencias y hay algunas palabras que sirven de ustedes de experiencias anteriores y probablemente. Pues, volviendo al pasado, no, 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 yo me llevo sobre todo competencias para desarrollar cosas de equipo. Yo he tenido un recordatorio de ideas que ya tenía y renovadas y puntos de vista diferentes. Pues yo me llevo mucho conocimiento, mucha gana, mucha ilusión de ponerlo en práctica y sobre todo el esfuerzo de las ideas que yo tenía al principio que que sí, que es lo que yo pensaba y y me llevo eso, mucha gana. Yo creo que haya un grupo que no se conozca y que si trabaja y al final cobera pues salen las cosas con las cosas que hemos hecho aquí de los triángulos y eso al final siempre salen las cosas. Muchas gracias. Todos salen a la hora, ¿no? Perdón. Quiero ser un poquito más crítico. Se ha hablado de muchos conceptos que están en general bien. Me llevo un poco la idea de que es cierto que el equipo que yo llevo ahora mismo se le podría mejorar de alguna forma a las relaciones interpersonales. Se han presentado algunas herramientas de análisis pero creo que no se han presentado de forma tan concreta los resultados de su análisis y lo hago con ello. ¿Cómo en el día a día cómo hago para que eso vaya mejor? O sea, mucha filosofía pero no tanto concretar en acciones realistables en el día a día. Perfecto. Todos ya, ¿no? Bueno, pues yo me llevo las gracias por vuestra presencia, por vuestra aportación, por vuestros feedback y quiero dejar una pregunta al aire y es bueno, dos. Una, tan imposible es esto y lo segundo, ¿os imagináis que después de esto hay un plan de acción y se concreta todo esto? Muchas gracias, vamos a tomar un desayuno ahora, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pido un aplauso para vosotros.